Su área de TikTok se hizo viral al compartir un incidente en el que fue criticada por su vestimenta mientras paseaba a su perro en un parque. Este desafortunado episodio ha reabierto el debate sobre la persistencia del machismo en la sociedad actual. A través de su cuenta de TikTok, la joven relató su experiencia con una mujer mayor a la que se encontró en el parque mientras disfrutaba de un día de verano. Vestía pantalones cortos, sandalias y un top. Mientras pasaba junto a la mujer mayor, ésta murmulló algo incomprensible, lo que llevó a la joven a preguntar qué había dicho. Para su sorpresa, la mujer expresó su descontento con la elección de ropa de la chica. La mujer se quejó de que la vestimenta de la joven no era apropiada para el lugar público y la cuestionó. No tienes necesidad de ir en bikini, ¿por qué vas así vestida? La joven mantuvo la calma y respondió que tenía todo el derecho a vestirse como quisiera. A pesar de esto, la señora elevó su voz para que todos los presentes la escucharan y repitió su pregunta, ¿por qué vas en bikini? La tiktoker explicó que no llevaba un bikini y reiteró su derecho a elegir su ropa sin ser juzgada. En el video destacó la importancia de combatir el machismo y promover el respeto entre las mujeres. En la sección de comentarios, numerosos usuarios elogiaron la respuesta tranquila y educada de la joven, mostrando su apoyo y destacando la importancia de no juzgar a los demás por su elección de vestimenta. Este incidente refuerza la necesidad de seguir combatiendo los estereotipos de género y promover la igualdad y el respeto en la sociedad. ¡Suscríbete al canal!